El partido que ha enfrentado a Lealtad y al Codema Una primera parte muy igualada y en la segunda fue cuando vinieron los goles Se adelantó el Codema pero al final no pudo ser Jaime y Diego Portero están con nosotros para hablarnos del mismo Jaime, ¿qué te pareció el partido? Pues complicado y en la segunda parte pues nos hemos esforzado Y pues al principio sé lo que nos hace pero al final ya nos tranquilizamos Cuando visteis que estabas con el 2-0 a favor Esperabais terminar y llevaba todos los tres puntos, ¿verdad? Sí Y Diego, un porterazo, un verdadero porterazo que a pesar de la derrota y de esos cuatro goles encajaos Ha hecho unas intervenciones de mucho mérito ¿Cómo viste tú el encuentro, Diego? Bien, la primera parte muy igualada como Jaime pero En la segunda nos confiamos de que íbamos a ganar, marcamos los goles, tranquilizamos, dejamos tirar Este partido ya pasó, hay que pensar en la próxima jornada con esperanzas de victoria me imagino, ¿verdad? Sí Bueno, ¿queréis mandar un saludo a alguien? A mi padre Y a mi padre Y a mi padre Sí Muy bien, gracias, hasta luego Adiós